Deducir la siguiente identidad, coseno de alfa igual a cotangente de alfa sobre raíz de 1 más cotangente cuadrada de alfa. Recordemos que la cotangente se define como 1 sobre la tangente de alfa, por lo tanto, en vez de cotangente colocamos 1 sobre la tangente de alfa. Lo mismo ocurre en la parte de abajo, en lugar de la cotangente cuadrada de alfa, ahora ponemos 1 sobre la tangente cuadrada de alfa. También recordemos que la tangente se define como el seno sobre el coseno, por lo tanto, en la expresión en lugar de la tangente de alfa, ahora colocaremos seno de alfa sobre coseno de alfa. Lo mismo en la parte de abajo, en lugar de la tangente cuadrada de alfa, ahora tenemos seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Para efectuar la siguiente reducción, al 1 que está en la parte de arriba, le ponemos otro 1 en la parte de abajo. Dentro del radical hacemos lo mismo, al 1 le ponemos un 1 en la parte de abajo. Esto es para poder efectuar la división mediante una regla del sándwich. Para efectuar la regla del sándwich, multiplicamos 1 por el coseno de alfa, que nos da como resultado coseno de alfa. 1 por el seno de alfa, que nos da como resultado seno de alfa. 1 por el coseno cuadrado de alfa, que nos da como resultado coseno cuadrado de alfa. Y 1 por seno cuadrado de alfa, que nos da seno cuadrado de alfa. Dentro del radical se tiene que hacer la operación que tenemos. Al 1 se le coloca un 1 debajo para poder trabajar esta operación como una operación de fracciones. En esta operación de fracciones, el común denominador de 1 y seno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, efectuamos la operación haciendo seno cuadrado de alfa entre 1, seno cuadrado de alfa, por 1, seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa es 1, por el coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de alfa. El radical está afectando a un cociente, por lo tanto, podemos separar ese radical para cada una de las partes del cociente. Es decir, la raíz la separamos haciendo raíz de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre raíz de seno cuadrado de alfa. Hay una identidad que nos dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, lo que tenemos dentro del radical como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ahora lo vamos a cambiar y lo colocaremos como 1. Sacando la raíz cuadrada decimos raíz cuadrada de 1, 1, raíz cuadrada de seno cuadrado, seno, puesto que el cuadrado se eliminó con la raíz. Como en la operación donde tenemos el cociente tenemos dos denominadores iguales, los denominadores se eliminan y me quedaría solamente coseno sobre 1. Y coseno sobre 1 es igual a coseno, por lo tanto, el resultado que tenemos es la deducción a la que queríamos llegar. Sacando la raíz cuadrada. Gracias. 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 Gracias.